Que vaina es esta, viejo lobo de mar, desde isla de sacrificios, con 5 mil watts de potencia, para el mundo Aullido al arido, suspiro gemido, bienvenidos al antro bienvenidos, bienvenidos al antro bienvenidos El estrado se sintió, porque el lobo ya llegó, brinca, grita, salta, baila, siente el sudor en pecho y espalda Brinca, grita, salta, baila, siente el sudor en pecho y espalda Candela, candela, dale sazón a la negra, candela Que que, que que, candela, candela, dale sazón a la negra, candela Que que, que que, bienvenidos al antro bienvenidos Bienvenidos al antro bienvenidos Bienvenidos al antro bienvenidos Bienvenidos al antro bienvenidos No pares, no pares, mami no pares, no pares, no pares, mami no pares, no pares, mami no pares, no pares, mami no pares, que esto está tremendo Guatapuchiguichiló, la iguana se soltó, trepata al palo, trepata al palo Guatapuchiguichiló, la iguana se soltó, trepata al palo, trepata al palo Marinero, tu barco ya se arpó, déjame en tierra, déjame en tierra Marinero, tu barco ya se arpó, déjame en tierra, que quiero esta morena Capitán, no aflojes el timón, y sube las sirenas, las sirenas Capitán, no aflojes el timón, y sube las sirenas, la fiesta ya empezó Bienvenidos al antro, bienvenidos Brita, grita, salta, baila Siento el sudor, en pecho y espalda Brita, grita, salta, baila Siento el sudor, en pecho y espalda Candela, candela, dale sazón a la negra Candela, que que, que que Candela, candela, dale sazón a la negra Candela, que que, que que Bienvenidos al antro, bienvenidos 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 Bienvenidos al antro, bienvenidos